Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Agustina y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estoy trayendo este maquillaje en tonos negros y verdes que la verdad que es súper fácil de hacer, es súper rápido, lo hice muy rápido y queda súper bonito y vamos a ver cómo se hace. Para comenzar yo tengo la cinta aplicada a ambos lados de los ojos y estaré aplicándome este color negro en las esquinas de los ojos con una brocha plana, fina. ¡Gracias! Con una brocha de difuminar estaré difuminando la cinta. Son las que acabo de hacer. Una vez difuminado estaré retocando las esquinas. Una vez difuminado con una brocha plana más grande, estaré tomando el color verde y lo pondré en todo el centro del ojo. ¡Gracias! 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 Tomando otra brocha plana, estaré aplicando este color verde con brillos sobre el verde anterior. ¡Gracias! 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 Podrías estar usando delineador en la parte interna del ojo Pero yo no acostumbro a hacer eso ya que tengo los ojos demasiado chicos Y eso me lo explicaría a un lado Directamente voy a pasar al rimel que voy a estar usando el Super Engine Tabón Tanto en las pestañas superiores como inferiores Por último voy a estar utilizando el labial de color Tren en el tono mocha clásico con efecto mate Música Música Como vieron es un maquillaje que es super fácil de hacer, se hace muy rápido Espero que les haya gustado, si es así darle me gusta y suscribirse en el botoncito de aquí abajo Subo video todos los jueves, nos vemos el próximo jueves en un siguiente video Bye